Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Carmageddon Recordaréis que en el capítulo anterior hicimos dos pruebas del apartado número 12 Concretamente fueron la caza del zorro en la zona de nieve Y matar a 15 peatones, bueno en la zona circular, no sé cómo llamarla Tuvimos la suerte de que logramos completar ambos La zona de la nieve me costó bastante, pero más o menos lo logré hacer Y el de los peatones fue bastante sencillo, no sé por qué, me costó muy poco También robé unos cuantos, pero la mayoría los conseguí yo mismo Y creo que el segundo se quedó solamente con dos o tres, la diferencia es demasiado grande En este capítulo vamos a empezar con la última misión del apartado número 12 Que es esta que tienes en pantalla, que pone llega todo lo lejos que puedas en 5 minutos Este tipo de misión todavía no la hemos hecho nunca, no sé muy bien de qué va, nos tendría que dar un tutorial Y pues la siguiente misión será ya comenzar el apartado número 13 Que haremos un caravan de un clásico, el normal y corriente, que como también tiene 5 misiones Así para cuadrar en los siguientes dos vídeos, pues el apartado número 13 completo Así que nada, vamos a empezar con este y que nos diga de qué trata Bueno, los coches son los de siempre, no hay ninguno nuevo Tampoco me indica ninguno para reventar y que me lo den al garaje Curioso Carrera muerte, campos de hielo, pues no me ha quedado muy claro Supongo que será una, lo que es una carrera normal de vueltas Pero en vez de decirte que completes X vueltas Pues que completas todas las que puedas en esos 5 minutos Si es así, yo creo que lo puedo conseguir con cierta facilidad, espero Así que nada, efectivamente es para hacer vueltas Vale, con ponerme primero ya Ya hemos ganado bastante Aquí tengo que entonces ir con mucho cuidado Bueno, de momento uno fuera Alguien ha activado los peatones bailongos que los está escuchando ahí Qué bueno A ver, a ver, a ver Qué coño estáis haciendo hijos míos Pensaos de los cojones A ver, de momento voy tercero A ver, mira cómo bailan todos No, todavía te has río dos hostias, eh Eh, 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 momento, ¿por dónde ves? Hijo de puta, que seas para el otro lado Eh, no sé si estoy yendo bien, eh A la... Creo... Sí, 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 creo que es por aquí Mira los pingüinos, qué simpáticos Me quedaría a verlos Lo que pasa que como esta carrera es de tiempo Pues no puedo hacer... No puedo esperar Eh, no sé si voy por algún camino Ah, sí, sí que voy bien Ah, voy de cine Voy a aprovechar lo del... Empujón pélvico para meterme en una especie de mini turbo Vale, las vueltas son cortitas Lo que estoy viendo Y teniendo en cuenta que ya voy solo Y primero... Eh... Creo que puedo ir bastante tranquilo ¡Venga, bailando! Puedo ir bastante relajado Además voy vigilando el mapa Para no tener ningún susto A ver, a ver por dónde es De frente, vale ¡Hostia! Vale, quería dar el empujón Pero tengo el de... La mierda del canguro Que sí más ¡Hostia! Este salto es una putada Está hecho a joder, eh Tengo que reconocerlo Vale, de momento Sigo sin problemas Voy primero ¡Hostia! Ahora lo hago por el culo ¡Uh! Ahí vino persiguiendome Ahí estamos ¡Hostia! Joder, sí que... Acelera esto Vaya por Dios ¿Qué hace ese derrapando? ¡Ah! Que ha pinchado ¡Qué bueno! Vale, de momento todo perfecto ¡Uy! ¡Gente! Bien Ya vamos Esta es la tercera vuelta Y quedan dos minutillos Estoy viendo la clasificación Que los demás van una vuelta O sea, mal no van La verdad Bueno, este último sí Que había pinchado Ese va de puta pena Pero el resto no El resto va bien Vale Twin acaba de hacer también otra vuelta Vale Y yo creo que están robándose vueltas y demás A ver si te lo hizo bien Vale De cine ¡Uepa! Vaya por Dios Déjame en paz Mierda Siempre olvido esta curva, eh No sé cómo lo hago Vale Ya más o menos Me ha dejado de ese Eso faltaría Que uno de los que va último Me toque los cojones Curiosamente Todos están haciendo bien la carrera Todos están haciendo más vueltas Venga, me quedan 50 segundos Yo creo que esto ya Bueno, si no hago cagadas Como lo que acabo de hacer Esto lo puedo conseguir Con bastante tranquilidad Sí, sí, no lo sé Ya estoy corriendo ya Quedan 25 segunditos Peatones ciegos Anda, mira Esto sigue aquí Madre de Dios 10 segunditos Y soy el único que ha hecho De momento tres vueltas Vale Voy a hacer este checkpoint Que siempre es importante A ver si me da tiempo Vale Pues de cine Lo hemos hecho bastante bien Tenía mis dudas Sobre esta Esta modalidad de carrera Bueno El señor Twin También ha hecho cuatro vueltas No sé ni cómo Vale Los coches sin más A ver qué tal de puntuación No sé ni cuánto he hecho 25.300 Bueno Es lógico Teniendo en cuenta Que ni he golpeado Ni he ido cogiendo bidones Más que los que me Cogía por la propia Inercia de la curva Y demás Ya Es buena Buena puntuación Vale Con esos 23.000 puntitos Pues nos quedamos Solamente con 15.500 Para poder desbloquear El apartado número 4 Eso se hace En el siguiente Se hace ya Ahora en vez de hacer El karma clásico Tendo en cuenta Que acabo de hacer Una carrera Voy a hacer Algunos de los otros Por ejemplo De punto de control Sí Uno de punto de control Este Para que haya un poco De cambio Que no sea Continuamente lo mismo Vale Vemos que hay un coche nuevo Que es justamente el primero Halfit Harry Que así por encima Parece un estilo De todo terreno O algo por este Tipo Hammer O algo así Y además justamente Nos dice que tenemos Que reventarle Para poder ganarlo Así que A ver si hay suerte O Pero bueno Siendo puntos de control A no ser que tenga Alguno muy a huevo Y pueda reventarlo Para robárselo No creo Vale Vale ya estamos Esta Este mapa No me suena Creo que le he debo de hacer Una o dos veces Como mucho Pero creo que es nuevo Me cago en Vaya ostras Ha dado ese soldo Mierda Ya me lo han quitado A ver Joder Anda mira Pues sí Era una especie De Hammer Bueno Ya me estáis tocando Los cojones Mierda Fijaos no lo voy a pillar Vamos Vamos Uy Vaya ostras Uy Lo tengo justo aquí Mira que bueno Ni me lo creo Ya estamos Vamos 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 Arranca Bien Voy a coger esto Rayo vandálico Vale Mierda Vale Me lo han quitado Epa Epa Donde vas Es por aquí Sí No Donde Cojones Está aquí dentro Ehm Alguien me puede explicar Donde Vale Voy a Coger cosillas Ya que estoy Vale También vaya mierda Me han dado Uy Cuidado con las bombas Que yo voy ya muy cebao Aspirador No Mierda Este me va a dar problemas Ah no Debe estar igual arriba A ver si lo encuentro Aja Ahí está A ver Uy Vaya ostras me ha dado Perfecto Que me estás Contando Anda pues mira He ganado Ah pues no He ganado la mierda Vale Vamos a centrarnos Uy Por que poquito Vale Este lo conseguimos bien La vuelta A ver Que más A ver Dejame Tranquilo Mientras se peguen Entre ellos Vaya Hombre La policía Al que faltaba A ver A ver Por donde es Hostia Vaya viaje Me ha dado Ah no Está arriba Ah pues no Tengo que volver a subir Uy Dios mío Eh 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 ¿A qué me puedo explicar Que ha pasado? Ah que lo parece acojonante Si si acojonante es Pero no sé Que coño ha pasado Creo que está Por aquí Posiblemente Yes Y ya me lanzo Oh Mal idea A ver Venga Perfecto Mierda Que he cogido Oh Puta mierda Con esto Vuelo Pero A ver Ya está Se acabó Venga Oye ¿Por qué? Policía De los cojones A ver No lo han metido En el mismo sitio ¿No? No, no, no Está abajo Está abajo No Está arriba otra vez Qué cabrones Uy No En serio Me lo estás diciendo Cago en la leche Ya no puedo subir Vamos Vale, vale Vale, vale Ya Ya Cago en la leche Qué faena Que me hayan Quitado uno Oye A ver A ver si encima Ahora voy a volcar Yo voy pillando Todo lo que puedo Adiós A ver A ver Vamos 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 Bien Perfecto Buah No Hostias Mierda Me lo han quitado Cago en Por el puto policía De los cojones Este volverá a estar por aquí arriba Supongo ¿Verdad? Efectivamente Uy ¿Qué haces aquí? A ver ¿Cuántos voy? Siete Son diez ¿Qué tal pues Hasta que este? Ahí va Me cago en la Oye ¿Alguien me puede explicar Qué cojones Está pasando aquí? Me cago en diez Que he perdido dos puntos Así A lo tonto Colega Venga Que sí Vale Pues voy seis Qué putada Vale Voy a coger cosillas Con lo bien Que lo estaba haciendo Qué rabia Igual por aquí Me puedo meter ¿Dónde coño Me he metido? Oh Sin salida Pues malo Mal voy Joder ¿Por dónde se sabe Aquí colega? Me cago en la leche A ver Por aquí Es por aquí Es Sí Es por aquí Vamos a ver A ver Si puedo también Reventar Alguno Mierda Ese me lo va a pillar Aquí había uno Este no tiene una mierda Joder Vamos 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 Uy La policía Siempre Tiene que liarla Me cago en Pues esta me voy a cargar Ah pues no Oye ¿En serio Me lo estás diciendo? Cago en la leche Qué rabia me da Joder Pues voy a perder Fíjate Al final Voy a perder Cago en Qué rabia me da Vale Cojo este El siguiente Está aquí Ah pues mira Al final De momento Vamos Empate A ver A ver Este Buah Voy a tener una suerte Que ni me la creo Si es aquí No Mierda Ah si Lo consigo yo Buah Qué buena Pensaba que había sido El otro Yo que quería Romper los cristales Para tirarme Porque dar la vuelta Era imposible Al final Con pasar por encima Vale Buf Ha habido un momento Que le he cagado Pero muchísimo Muchísimo A ver qué puntuación 44.000 Poca Poca Me imaginaba Me imaginaba Que iba a conseguir Bastante poco En total Casi 70.000 Por algún bonus O algo Bueno No está mal Al menos El siguiente apartado El número 14 Está desbloqueado Ya Hostia ¿Y esto? ¿Por qué se pone Tan sangriento? Miedo Me da El 14 Lo que pueda Encontrarme A ver Son 5 Vale El karma clásico Elimina 2 pedazos Que puedas En 5 minutos Llega 2 puntos Contra lo que puedas En 6 minutos Caza al zorro Y es el primero De desazarse 10 oponentes Si No hay Nada fuera de lo común Vale Y vemos que Para desbloquear El número 15 Son 320.000 puntos Y ya solamente Nos quedan dos apartados Para terminar el juego Porque ya veis Que en el 16 termina Queda ya Muy, muy poquito Y según parece En el 6 Solamente hay Una sola Que es el karma clásico No tiene más En el apartado Número 15 Son 5 El karma clásico Puntos de control Elimina 10 peatones La caza del zorro La carrera a muerte Ah y ya Vale De cine Bueno En el siguiente capítulo Haremos Bueno El karma clásico Que lo hemos dejado Para el siguiente Y pues este Destrozar 8 oponentes A ver si Nos va dando Más puntuación Para poder desbloquear El apartado número 15 Que cada vez Está siendo más complicado Conseguir puntos Claro Al final Con todas las veces Que tengo que recuperar El coche Y arreglarlo Ahí es una puntuación Que tiro Y es muy valiosa Pero bueno Poco a poco Vamos consiguiéndolo Y si me hace falta Más puntos Pues haré Otras carreras Ya hechas Para conseguir Más puntuación Y poder Ir avanzando Y así que nada Espero que os haya gustado Este capítulo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un fuerte abrazo amigos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!